Metro Televidentes, continuamos acá en el barrio 20 de Julio, aquí en la cancha de microfútbol y vamos a despedir esta transmisión precisamente, esta tercera parte, para que de una a otra parte ustedes conozcan este trabajo que han hecho los líderes aquí en nuestro municipio de Villaruzario los niños saltan aquí el cable de nuestra página Metro TV Oficial Bueno, don Edison Jerez, acompañado de Ramón Gerardo y lógicamente de otra comunidad, de otros líderes el agradecimiento a toda esta comunidad y especialmente también a la policía y a estos jóvenes que se vinculan a esta actividad en el día de hoy Pues sí, don Gustavo, adiós primero, gracias por la labor tan bonita que vienen haciendo nuestros patrulleros Espinel y el señor Duarte y el intendente Morales y aquí con el muchacho, el zarco, se llama Gerardo, que vaya la redundancia, lo distingo yo desde niño desde niño lo distingo y hoy mire qué actitud tan bonita que hizo respecto a los jóvenes que acá así como él un día fue joven, esperamos que siga así, lo felicitamos Gerardo y agradecimiento al señor Giovanni Montoya también que estuvo presente acá y agradecimiento a Poncho Silvestre también que es una persona que en el momento no está pero nos está aportando para que esto se haga realidad vuelvo y digo a esos dos concejales, Dios les bendiga, don Gustavo, a ustedes Metro TV agradeciéndoles en el alma por la vinculación que tienen con nosotros y la amabilidad que tienen de venir acá para compartir con nuestros niños y vuelvo y le digo aquí al compañero Ramón Gerardo, alias el zarco, mil bendiciones y ojalá Dios le abra muchas puertas y para que esto siga adelante, no solamente acá, siga por todo el país ¿Alcanzó el mute? Obvio Bueno, ahora yo voy a pedir un saludo ahí para las personas que me ayudaron también al influencer don Alejandro, a Chud Jaramillo bueno, mucho influencer para qué me pongo yo a decirle también al doctor Arley y el intendente Daniel Contreras Deben hacerlo jóvenes, ¿no? Hacer reactividades, ¿no? Sí, claro, vamos a ver si seguimos para no hacerlo una sola vez, la vuelta de hacerlo siempre seguir haciéndolo Utilizar de pronto eso que se ganan a nivel de las redes por ahí la mitad, ¿no? Para hacer esta brigada, esta actividad Bueno, ya sabes, hey mi gente, muchas gracias a todos saludos y gracias por el apoyo que me están brindando todos sin palabras Bueno, don Edison Pues a ustedes vuelvo y le digo felicitaciones por esa labor tan bonita que están haciendo en este municipio de Villa del Rosario vuelvo y digo a la Policía Nacional y aquí al señor Gerardo Ramón Gerardo y el... El Zarco Alias el Zarco Entonces le damos agradecimiento por esa labor tan bonita que vienen haciendo con nuestros niños de Villa del Rosario Gracias don Gustavo Muy bien, y también tenemos acá otro amigo que el Zarco le estaba diciendo que le estaba quemando el cabello con el... Bueno, primeramente gracias a Dios Porque el Zarco ha ayudado a mucha gente Y pues, primero la humildad, como él dice Síganlo apoyando, por favor De verdad, Zarco es muy humilde Y por favor, ayúdenlo Bendiciones para todos Gracias Bueno, muy amable ¿Cuál es el nombre? Edison Edison, listo, Edison Muy amable, muy gentil Y a todos nuestros Metro Televidentes Que nos siguen a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Estuvimos acá desde el barrio 20 de Julio Del municipio de Villa del Rosario Más tarde estaremos en otras actividades Para que ustedes se enteren de todo lo que sucede Aquí en la zona de frontera Y a nivel del área metropolitana Muy amables Con la cámara de Sir Leonardo Vega Palacios Les habló Gustavo Vega Macías Hasta pronto